A ver, a ver, mija, ¿por qué me está pidiendo una ayuda? Porque López Obrador vale pa' pura verga, los quitó seguro popular, los quitó muchos beneficios a los pobres. Él dice que primero los pobres, pero es una mamada de gobierno, ha chingado a su madre morena. Que no gane morena, que gane la Xochitl, Xochitl, Xochitl. Nos iba mejor antes con estos cabrones. Pues sí, porque ellos los pagaban para que no los fueran a hacer daño. Llegó morena, por su culpa los están matando a las mujeres. Claro, y no hay medicinas. Ahorita no tengo 1.600 pesos para pagar mi renta, tengo cáncer. Le quitó mis medicinas el hijo de su puta madre. Es un cabrón malo. Sí, malo. Es malo, ratero, culero. Es el más culero de todos los presidentes que hemos tenido. Muchísimas gracias, tía. Ah, pues lindo. ¿Quién le manda un saludo? ¿A quién le manda un saludo? A toda la banda del PRI. ¿Va a ganar el PRI? Vamos, cabrón. Vámonos, cabrones. Arriba. Vamos, parlante. Vamos, parlante. Puro PRI. Vamos, Xochitl. Puro PRI. Yo no te traicioné, yo no voté por nadie. Vamos, Xochitl. Xochitl, 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 Xochitl. Vamos, Xochitl. Hierro. Ahora, pues, a chingar su madre, Claudia Chermas, junto con su toda tu parentela de las colchulantes. Puta madre. Es una puta la perra. Pinche cara de muerta. Culera, culera, culera. La asesina de la línea 12. La asesina de la línea 12. No les pagó nada a nadie. Es una culera. Es una culera. Gracias, tía. De nada lindo. Bye. 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 Bye.